Y es que un 24 de agosto, pero del año 1919, nací en Lajas y en Fuegos, Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, más conocido artísticamente como Benny More, el bárbaro del ritmo o el sonero mayor de Cuba, como también se le conoce. Bueno, pues se celebran 105 años de este natalicio y vamos a descubrir qué es lo que se está preparando para recordarlo. Hoy nos acompaña en el estudio de Hola Habana Ángel Miguel Romaguera, quien es saxofonista de la jazz band Benny More o La Tribu, como al mismo Benny le gustaba llamarle. Bienvenido a Hola Habana. Buenas tardes, muchas gracias a todo el colectivo de Hola Habana. Gracias por estar aquí. Un placer recibirlo porque cuando hablamos de Benny More estamos hablando sin dudas de uno de los grandes músicos cubanos que ha logrado vencer el paso del tiempo, porque ha dejado un legado incuestionable en nuestro país. ¿Cómo logran ustedes mantener precisamente ese legado? Bueno, ese legado, primeramente, la orquesta y los medios de radiodifusión se han dado la tarea de hacer un conjunto de actividades comunitarias y una peña que está muy vigente por estos días donde se difunde el trabajo de la orquesta de la tribu para que sobre todo nuestros jóvenes mantengan vivos, conozcan que existió una vez un señor que se llamó Bartolomé Marcimiliano, más conocido como Benny More, el tipo de música que hacía, que realizaba, aún con escasos conocimientos de música y llegó a ser el bárbaro de ritmo, el grande entre los grandes en la música cubana. ¿Qué identifica hoy el repertorio de la banda? Bueno, la agrupación, la orquesta Benny More, la tribu, sigue siendo la misma orquesta que Benny concibió hace ya algunos años. Es un jazz band, una agrupación de corte jazz band, cinco salsofones, cuatro trombones, cuatro trompetas, etcétera, la percusión. Y el repertorio que hemos elegido hoy es el mismo repertorio de antaño. Por tanto, la orquesta Benny More está concebida en una de las agrupaciones que son subversionadas artísticamente por mantener la tradición, el repertorio, el corte musical. Ahora, todavía falta para agosto, nos quedan todavía algunos días, pero yo me imagino que tratándose del aniversario número 105 del natalicio del Benny, pues ya ustedes estén como que ya preparándose y organizando lo que piensan hacer. ¿Ya tienes alguna idea en concreto para compartir? Bueno, en este momento nos encontramos de lleno en una peña que hemos concebido en la Galería de Artes Plásticas y Diseño que se encuentra enclavada en La Habana Vieja, en las calles Luz y Oficio. Allí todos los miércoles a las 4 de la tarde, la orquesta Benny More se presenta con otra orquesta que es invitada y alterna con nosotros en el escenario. Días pasados, el miércoles pasado, trabajamos con la orquesta Chapotín. Próximamente trabajaremos con la orquesta Sublime, el Centeto Habanero, y demás orquesta que bueno, ya le haremos promoción en su debido momento aquí. La jornada comprende todos estos meses hasta el mes de febrero, que va a ser la gala clausura, la gala cierre en el Teatro América. Allí habrá un elenco de artistas como Marta Anglada, Rey Montesino, Mundito González, el maestro Bobby Carcassé y demás, otros jóvenes talentos, Belín Záfora, por ejemplo, del catálogo de la empresa promotora y comercializadora de la música a los espectáculos, Benny More, y otros invitados por el Instituto Cubano de la Música. Ahí se hará la gala clausura de la jornada Benny More. Entonces le agradecemos su visita esta tarde a Olavana y por supuesto estaremos al tanto de cada una de estas presentaciones. Muchas gracias.